Llegar hasta estos festivales, han manejado, ¿desde dónde? Para que la gente lo sepa. San Francisco, California, compadre. ¿Y sabe una cosa? Han manejado horas y horas, se han ponchado las camionetas en el desierto y ellos siempre están aquí. Quiero, señora, señora, las cámaras, por favor, ya voy. ¡Las botas para arriba! ¡Muévanlas con ustedes! ¡Los reales del norte! 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 Yo busco que te amo yo Y tú me dieras un beso Sería listo resuelto en la Hermes caricial de amor Eres hermosa Eres hermosa Eres hermosa Rosas,te Curtis Careers Yusar Acerca tu presa Y un abrazo Eres hermosa Eres hermosa ¡Suscríbete! 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 Eres fuerza de un canto de onda de alma Para borrar muchos canarios de un cobre ¡Bien, servido al público! Buenas tardes, Chicago. Buenas tardes, Chevo. A ver, Mr. Mongo. Chevo, ya regalé unos discos. Ustedes son testigos, regalo otro más. Hasta ahí. Ahora les voy a decir una cosa. Ustedes van a... Denme un segundo. Denme un segundo, mija. Van a entender la situación. Al grupo no se le paga por venir al festival. Espérame, mija. Espérame un tantito. Pero, espérame un tantito. No se le paga por venir al festival.